Y estas imágenes han estremecido el mundo y es considerado uno de los ataques más violentos reportados en los Estados Unidos. Catorce niños asesinados, dos maestros, y el medio de la gran pregunta es quién era el agresor, también muy joven, que incluso había anunciado a través de sus redes sociales la adquisición de armas. Incluso, como había planeado, lo posteó en Facebook, es la última información sobre su actuar. Pero esto era el debate sobre la tenencia de armas y el reclamo de más seguridad. ¿Para más no se escapa a esta situación, Castalia? Sí, la gran pregunta es, en efecto, y lo ha dicho el presidente Joe Biden, hay que restringir la forma tan fácil en que en los Estados Unidos cualquier persona puede adquirir armas, influye directamente el número de armas y las facilidades con la violencia, o va más más ligado al comportamiento y a la conducta humana. Bueno, eso obliga a Panamá a verse en ese espejo, Castalia. Porque hay conductas violentas, lo hemos visto en las calles, gente que le tira el carro, gente que se discute y se baja y agarra una varilla y rompe el vidrio. Yo me pregunto, y si tuviésemos facilidad de tener armas, ¿terminaríamos cometiendo actos como este? Bueno, vamos a hablarlo desde el punto de vista criminal, social, pero también en materia de seguridad. Te dejo con nuestro invitado. Sí, vamos ya con el licenciado Carlos Icaza, comisionado retirado, también especialista en el tema de pandillas con nosotros para contextualizar el tema. Ante todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Buen día a todos. Gracias a usted por la invitación. A ver, siempre decimos hay que mirarnos en el espejo, porque no es nuevo lo de Estados Unidos y esto de cada vez más acciones como estas tan cruel, tan violentas, siempre nos llama a la reflexión. ¿Cómo lo podemos contextualizar y podemos también poner en balance en la situación de Panamá, licenciado? Bueno, lo primero que diría yo que Panamá siempre ha sido un país que copia modelos. No podemos sentirnos aislados a situaciones como esta, dado que nuestra, vemos y bien lo acaban de decir ustedes ahí, Panamá es un país que normalmente muestra aumento pues de violencia, más que todo callejera, una persona que colisiona accidentalmente un vehículo, vemos los reflejos de violencia y Panamá no se escapa de ninguna forma de las cosas que están o han ocurrido en otros países tal y cual, es el ejemplo de los Estados Unidos en el caso de la muerte de más de una docena de niños. A ver, ¿qué pasaría si se facilite esos trámites precisamente para adquirir armas? Sobre el tema de seguridad, que para, dejo un secreto, Panamá no se escapa el tema de seguridad, pero si yo, a un lado de este tema, yo me quiero armar por medida de seguridad, pero al final, el flexibilizar las normas, pudiese traer consigo escenarios tan dantescos como este. Bueno, yo lo veo de dos puntos. El primer punto, que yo creo que no es el detalle con respecto al arma en sí. Yo he dicho siempre que un arma, un arma por sí sola no se dispara, un arma por sí sola no refleja en tal concepto un peligro, sino de quién la mantiene bajo el dominio de la posesión. Con respecto a los permisos o los no permisos de las armas de fuego, yo creo que eso es un tema que sí, es relevante saber a quién se le tiene que dar un arma de fuego. Yo siempre he dicho y diré que no todo el mundo tiene la condición o está preparado para portar un arma de fuego. En el ejemplo que nos pone con respecto a los Estados Unidos, vemos de que este muchacho tiene 18 años, las normas que rigen el portar arma de Estados Unidos no le permiten a él. Ya entendemos que el arma que él mantiene la mantiene en una forma ilegal. Aquí en Panamá nosotros vemos que las cantidades o las cantidades de acciones que se hacen con armas de fuego son relacionadas a armas ilegales. Entonces aquí el problema más que la posesión de un arma es quién la tiene, a quién se le otorga un arma o a quién se le permite tener un arma. Y nosotros nos hemos escapado de masacres. Aquí vimos en la joya, lugar donde se debe entender que no debe existir armas de fuego, cantidad de armas ilegales. Muchos años más atrás nosotros podemos recordar lo que se conoció como la masacre de Coiba, donde una serie de detenidos se enfrentaron a otro grupo y hubieron cantidad de personas que fueron inclusive decapitadas. Esas son historias propias de situaciones que se han dado. Dios nos guarda y nos hable de que en las escuelas ocurran cosas como esta, como ha ocurrido en otros países. Recapitulando de forma precisa las normas actualmente, ¿cuáles son las normas para adquirir en Panamá un arma de fuego? Sí existe una norma, si no me equivoco, la ley 57, que data hace más de 10 años y ella mantiene dos condiciones, principalmente lo que es la posesión y la tenencia, que yo todavía, a mi parecer, creo que todavía las autoridades no entienden o no captan lo que quiere decir la posesión y la tenencia. Se le permite, en otros países la tenencia es que se le permite libremente a cualquier persona que se sienta insegura tener dentro de su propiedad un arma. En otros países la tenencia solo se reporta, acá en Panamá se da la condición de que si quiere tener una tenencia tiene que sacar un permiso de tenencia y se le cobra todos los impuestos y todos los tributos que corresponden. El portar arma involucra una persona, saca un permiso para mantener un arma, consigo las 24 horas en cualquier lugar. Son dos condiciones totalmente distintas. La primera refleja tener una tenencia de que la persona mantenga un arma, por lo menos en su negocio, o tenga la tenencia en su propiedad para alguien que se sienta amenazado. Por ejemplo, yo conozco un caso, y no voy a pronunciar el nombre, que siempre ha sido un panelista de ustedes, que le negaron, y voy a medio dar el nombre, un miembro director de la DJ, que en un momento dado por una infracción de tránsito, creo que fue el caso que le escuche, le negaron el derecho a tener un arma, pero fue el director de la DJ, donde él participó de cantidad de situaciones peligrosas, y sin embargo, se le niega porque la ley le dice que porque tiene un antecedente no puede mantener un arma, siendo un director de la DJ. Una unidad de la Policía Nacional, perdón, una unidad de la Policía Nacional que atropelló en acto de servicio a una persona, tuvo un caso de homicidio culposo, y sin embargo, se le niega cuando perteneció a una unidad antidroga, que actuó muchas y bastantes veces en situaciones de alto perfil, y se le niega a tener un permiso. A ver, pese a todos estos controles rigurosos y normas, hay programas de carácter social de las armas, se destruye, y ahí vemos casualmente las imágenes, en casa, cómo se destruye la cantidad, en su mayoría, son armas y mandos de pandilleros. Sí, cantidades, y los esfuerzos que se hacen por evitar que ingresen desde los Estados Unidos, la entidad de ATF, creo que se llama la entidad, pasa a todo Centroamérica, y aquí en Panamá, nosotros somos receptores de esa cantidad de armas, nadie, nadie le pone un fin a esa situación, sin embargo, la pregunta es muy interesante, porque vemos que se le pone, se llena de requisitos para obtener un arma de manera legal, y sin embargo, lo que está haciendo daño, Maquetó, son cantidades de armas ilegales de toda clase, vemos la que destruyen, fusiles, ametralladoras, armas semiautomáticas, automáticas, y es una cantidad que no tiene un registro. Sí, no deja de sorprender nuevamente y de conmocionar al mundo el tema. Acciones, quiero centrarme en este tema, acciones que tienen que tomar autoridades panameñas para evitar que estos estadios lleguen, inclusive, a nuestro país, sobre todo también en centros educativos. Mira, yo estuve leyendo y tratando de ilustrarme un poco más sobre quiénes desarrollan esta clase de conducta, por lo menos tomando los ejemplos de afuera, puros jóvenes, la mayoría son jóvenes, yo creo que la supervisión de los jóvenes se debe aumentar tanto en casa, tanto en escuela, tanto en todas las esferas donde se desarrollan. Yo creo que nosotros los padres debemos desarrollar un rol más poderoso sobre nuestros hijos, tratar de por lo menos conocer a nuestros hijos. Yo decía en estos días que nosotros somos los últimos que conocemos las cosas que hacen nuestros hijos, cuando debemos ser los primeros. Lo que ven en las redes, con quiénes se mezclan, con quiénes no se mezclan, son cosas como esta. El caso del ejemplo vivo en los Estados Unidos, un joven de 18 años, se dice, se comentó, que el bullying, pero fíjate, él arremete y asesina a una cantidad de niños no mayores de 10 años. Entonces aquí vemos que tal vez no era un bullying, porque el bullying debe entenderse que era con respecto a su propio género, a su propia clase. Sin embargo, vemos que los muertos no van a ser, no fueron lo que hacen bullying o el supuesto bullying, sino que fueron docentes que protegían a los menores y los menores ninguno mayor de 10 años. Yo creo que el problema más que todo es una situación más de un arma, es el desarrollo social o sociológico que está teniendo una sociedad. Casualmente, en breve, lo vamos a poner en contexto, licenciado Carlos Icaza, comisionado retirado y especialista también en pandillas. Gracias por acompañarnos y por darnos también también su opinión en torno a este hecho que en estos momentos genera muchas reacciones.